Hola a todos, se estarán preguntando de qué trata este canal, pues bueno... Increíble, ¿no? O sea, no increíble... ¿Eso? ¿Cuatro cuartos de pollo? No, el chile, el chile mexicano, la yajua es juego de niños. Soy Diego Wall, baterista, creador de contenido y streamer en Facebook. En realidad, eso, solo eso es mi cara. Pero la guitarra para mí es prácticamente mi vida. No, es que hay que hacer algo. En este canal podremos ver información, entrevistas, críticas, reviews... Y todo relacionado a la música. Y por qué no, alguna que otra vez jugar. Mal. Hemos perdido. No tiene que estar jugando demasiado bien. Es algo que podría interesarles y me encantaría tenerlos en este canal. Bienvenidos, suscríbanse y síganme en mis redes para mucho más. Gracias. 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 Gracias.